¡Suscríbete al canal! Rosa Benito. Llama a Rosa Benito. Es que hace mucho que no hablo con ella. ¡Llama a la pantoja! A Belén. Llama a Belén. Llamo a Belén. Venga, llamo a Belén. ¡A la pantoja! A Belén, a Belén. Llamo a Belén. ¡Isabel! Llámala y dile que te diga una carta. No importa qué baraja, si española, francesa. Que te diga una carta que le guste, la que quiera. Vale. A ver si lo coge. Espérate una cosa. ¡Oye, Belén! ¿Dónde estás? Estoy de fiesta con unos amigos. Ah, que estás de fiesta con unos amigos, bueno. Escucho una cosa, que estoy en directo en Got Talent, haciendo un programa de Got Talent Magic. Por favor, dime una carta. Pero pon el altavoz, que se la oiga. Espera, espera, que te voy a poner el altavoz. Espera, espera. Espera, espera. ¡Espera! Belén, tienes el micrófono en la cara. ¿Belén, me oyes? Sí, te oigo. Que te está escuchando España entera, ¿eh? Belén, tienes que decirme la carta que más te guste. La carta que más me gusta es el as de oros. El as de oros. Espera, espera. ¿Paraja francesa o española? Joel, ¿algo más? As de oro, dice que muchas gracias. ¿As de oros? Sí, sí, as de oro. Belén, muchas gracias. ¿Estás bien? Estoy bien, te quiero, Jorge. Y yo, adiós, adiós, adiós. Yo lo siento mucho, pero... Esta vez... Traje cartas francesas. Aquí no está el as de oros, ¿no? No, 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 pero traje una de espaldas. Sí, está una carta distinta. De hecho, es distinta a todas las demás. Sí. Pero no sé, pero creo que sí. Pero creo que exactamente era el as de oro. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale, no, fuera. ¿Pero eso qué es? ¿Pero eso qué es? Mira, vamos a hacer una cosa muy bonita. Quiero que ustedes lo disfruten porque traje las cartas preparadas. Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez de picas. ¿Sí o no? Sí, señor. Bien, esas van aquí. Y aquí traje una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, pero de rombos. Quiero que se la pasen ustedes y la vayan mezclando, que la desordenen. Quiero que la mezclen bien. ¿Quieres mezclar? Vale, dale. Venga. Y si mezcla, 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 mezcla bastante. No le quita los ojos. Está muy en casinos, ¿no, tú? Sí, ya estaba mucho. Ahí mezcla, mezcla, que se vea que está bien mezclado. A la brisca. A la brisca jugaba yo. Bien, ok. Vamos a hacer una cosa. Risto. ¿Qué hay? ¿Está mezclada así o no? Sí. O sea, que ya no está en orden, ¿sí o no? Exacto. Mira. Voy a mostrarte que no está en orden. Y quiero que me diga para y yo paro. Cuando yo pase el dedo me dices para y yo paro. ¿Yo? Sí, sí, sí. Para. ¿Ahí? Sí. Si esta carta sería cuatro de diamante. No importa. Así mismo, vamos a colocarla aquí. Y quiero que disfruten esto. Y quiero que coincide el cinco, ¿sí o no? Sí. Pero lo mejor no es eso. Lo mejor es que aquí coincide también atrás. Y aquí también. Y de hecho aquí. Y aquí. Y creo que aquí. Y aquí. Hay una carta de bolso. Que creo que exactamente los cuatro, sencillamente. Y exactamente aquí también, sencillamente. Y aquí, mi gente. Oye. Vamos a ver de Cuba, mi gente. Vamos a ver. Y quiero que pienses en otra carta. ¿En un? Piensa en otra carta. La que tú quieras porque piensa que estoy compichado. Sí. Sí, sí, claro. La que quieras. Vale. ¿Cuál pensaste? Seis de picas. Mira la carta que ha pensado, Risto. Seis de picas. De hecho. Ay, no, por favor. No, por favor. Risto. De hecho, son cartas españolas. ¿Sí o no? Sí. Pero aquí hay una carta al revés. No. De hecho, esta carta al revés. E incluso. Te voy a mostrar de que los dorso. Son diferentes. Pero quiero que tú mismo la levantes y dime si exactamente es el seis de picas. ¿Sí? Como sea el seis de picas. No, no. ¿Cómo sea qué? ¿Cómo el seis de picas qué? Te beso. ¿Pero dónde? ¿Le comes la boca? Le como la boca. Prepárate, Joel. ¿Quieres un smin? No, tranquilo. Fueble. No, no, no. ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Que se besen! Por los lados. Madre de Dios. Sí, señor. Y lo que ha unido la magia, que no lo separe el hombre. Es brutal. Es alucinante. Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, puedes suscribirte al canal oficial de YouTube de Got Talent España. ¡Suscríbete al canal!